Oigan, y seguro voy a tocar fibras sensibles, váyanse atrás en sus recuerdos, el edificio Plaza Condesa. Sí, ubicado en la colonia del mismo nombre, en el centro de la Ciudad de México, pues, ¿qué creen? Está a punto de desaparecer. Desde inicios de este mes de abril ya trabajan en el interior para demorarlo. El inmueble se construyó entre 1952 y 1973 con el diseño del ingeniero Francisco J. Serrano, quien le dio el estilo artejo a toda la colonia. En sus inicios el espacio fue un cine, pero por un tiempo también un casino, hasta que en el año 2011 lo convirtieron en un lugar de espectáculos, arte y cultura. Tras los sismos del 2017, como muchos edificios en la Ciudad de México, este sufrió un daño estructural importante, por lo que el Instituto para la Seguridad de Construcciones de la Ciudad determinó que tenía un alto riesgo de colapso. A pesar de esto, se mantuvo abierto todavía hasta el 6 de marzo del 2020, tres años, cuando la banda de metal estadounidense Bale Brights ofreció el último concierto. Después vino la pandemia y hasta su cierre definitivo en el 2021. El Plaza Condesa definitivamente marcó a muchas generaciones y se convirtió en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Primero lo hizo con la proyección de películas y después con conciertos que marcaron a muchos. El Multiforo tenía una capacidad de hasta 2,100 personas y recibió, bueno, a cientos de artistas, de acuerdo con información de su sitio oficial, algunos de los que se presentaron a lo largo de su historia. Vean qué niveles. Nikkei, Burr, Morrissey, Rihanna, sí, antes de estar en el halftime show del Super Bowl, Caifanes, Zoe, Jarabe de Palo, incluso el grupo Fobia, James, bueno, de todos los gustos. ¿Se acuerdan de Fobia? Sí. Gracias. 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 Gracias.